Mentira Mentira Prohibida Debilidad Que me domina Mentira Mi vida No quiero más mentirte Amor Solamente Encontré El deseo Precio devolverme Mentira Vendida Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida Flagelo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Medida No quiero más mentirte Amor Solamente Me perdí Regreso Para devolverte Mi corazón Latte Por ti Dentro De mi Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Mentira 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 Servida El vino y pan De cada día Mentira Atrevida Bolero de mi Corazón Amarga Amarga Saliva Sabor A culpa Y agonía Mentira Divina No quiero más mentirte Amor Solamente Solamente En ese precio De volverme a ver Solamente encontré Amor Amor Solamente En ese precio De volverte Mi Mi corazón Date Por ti Dentro De mi Y siempre Busco la verdad Mi corazón Nunca Adentro Tu Corazón Mi Corazón Corazón Late Por ti Dentro De mi Te Busco siempre La verdad Mi Corazón Nunca Se Fue Va la verdad Abre Se vorbei O a